Doctor, ¿qué le hace a usted latir con fuerza su corazón? La cirugía. La cirugía, la pasión del doctor Alexis Bello, lo vamos a entrevistar. Y una bella dama. ¡Qué bello! No se pierdan esta entrevista para VivoPlay con el doctor, uno de los mejores cirujanos cardiovasculares de Venezuela, Alexis Bello. Con Gladys Rodríguez. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. VivoPlay, realmente te conecta.